Y con una empresa que es muy cara a los sentimientos de los cordobeses, como es, nada más ni nada menos que la fábrica argentina de aviones, Brigadier San Martín Fadea Sociedad Anónima, está en línea su presidenta, la presidenta del directorio, Mirta Iriondo. Mirta, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atender al canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, Mirta, lo decía, deciré, importantes anuncios que se han conocido en las últimas horas, acuerdos con INVAP, también una empresa de nombre y también muy especial para lo que tiene que ver con la política del gobierno argentino. Bueno, ¿de qué se tratan estos acuerdos a los que ha llegado FADEA e INVAP de aquí en adelante? Bueno, lo que se ha firmado es un convenio marco, o sea, los términos generales con los que nos vamos a relacionar. O sea, no es un acuerdo específico, donde ya tiene un objeto bien específico determinado. El acuerdo marco es un acuerdo de hacer proyectos conjuntos, por supuesto, de tecnología, cada uno en el área que más tiene expertise. En el caso de IPAP, esto es del área muy relacionada con sus desarrollos de radares, entre otras cosas. Y en la parte nuestra es lo que sería estructuras. Y lo primero que ya ve, es decir, esta es la coronación de algo que ya se venía desarrollando. Fuerza Aérea había solicitado a INVAP que desarrollara un radar para el Pucará. El Pucará es un avión producido en fábrica hace ya muchos años, comenzó el diseño en la década del 60, y estaba dado de baja por Fuerza Aérea, se lo volvió a recuperar, se le dio de baja en el 2016 aproximadamente, ese proyecto, así que se volvió a retomar. Es un avión muy noble, de muy buen diseño, y se lo ha remotorizado en primer lugar, y se le han modernizado las comunicaciones. Entonces, juntamente con eso, ahora se le va a colocar un pod de observación, que lo va a hacer FixView, y INVAP va a ser el radar. Así que... Perdón, perdón, recién leía una nota, precisamente hablando de esto, que mencionabas, el radar para el Pucará, y leía que en esta nota periodística le habían puesto Pucará Fénix, quizás tiene que ver con esta forma de retomar este avión histórico, ¿no? ¿Así se lo ha mencionado? Exactamente. Sí, exactamente. Se lee el nombre Fénix porque, bueno, resurge de las cenizas. Se le había dado de baja, y ahora nuevamente, para vigilancia, lo va a usar Fuerza Argentina. Así que el prototipo estamos trabajando, estamos trabajando, hemos venido trabajando todo el primer semestre, sin un contrato todavía con el Ministerio de Defensa, recién el contrato salió hace dos semanas, pero nosotros hemos adelantado en el trabajo, hemos trabajado durante la pandemia, desde un comienzo, tenemos permiso por ser una actividad esencial para las Fuerzas Armadas. Así que hemos avanzado bastante y creemos que va a poder ser probado este POD, el POD por lo menos, seguro, o quizás el radar, para fin de año. Todo depende del avance que hagamos estos meses. Ese es el origen de este acuerdo marco para plasmar, no solamente cuando empecemos a hacer la serie del Pucaraya, no el prototipo, como para proveer, provea el radar, el Fixed View, el POD, que es una cámara fotográfica. Luego tenemos otros proyectos que estamos trabajando, y que serán plasmados luego en acuerdos específicos, por supuesto, si tenemos clientes, y si tenemos los contratos para ello, que son, entre otras, algunas obsolescencias del Pampa que queremos reemplazar, y donde INVAP o la empresa VEN, que es una empresa de la CONAE, puedan desarrollar, como puede ser pantallas display, o hasta podríamos pensar en una computadora de emisión que reemplace la actual. Es un proyecto a largo plazo. ¿Y por qué lo podrían hacer estas dos empresas? Porque tienen experiencia en satélites. Entonces, la experiencia en satélites, hacen la computadora de emisión de los satélites, y el radar de los satélites, entonces podemos pensar ya en pasar a un proyecto más a largo plazo de poder reemplazar estas partes. Así que estamos muy interesados en ello. Igualmente, lo estamos haciendo con otras empresas, con la CARAE, por ejemplo, que es la Cámara Argentina de Empresas Aeronáuticas y Espaciales, porque pensamos que el conocimiento en esas áreas va a servir para mejorar los productos de FADEA. Mirta, bueno, a propósito de esto, hacia allí era mi otra consulta. En tiempos de pandemia, FADEA, por supuesto, no está exenta a lo que le ocurre a más de una empresa en plena etapa de coronavirus. Hay varios desafíos, hay proyectos. Estaba pensando en la posibilidad de vuelos de cabotajes desde Córdoba en el mes de agosto, la posibilidad del desembarco de aerolíneas. ¿Eso puede, de alguna manera, beneficiar también a FADEA, o estamos hablando de dos cosas totalmente distintas? Bueno, no sabemos todavía, porque aerolíneas, eso ya es otra área de negocio, que no es desarrollos tecnológicos, sino que es el área de mantenimiento comercial. El área de mantenimiento comercial está parada en este momento en FADEA, porque nosotros hacíamos mantenimiento a lata. Y lata me entró no solamente en crisis en nuestro país y plantea que se va a ir, todavía no sabemos, pero entró en crisis mundial, presentó concursos de acreedores en Estados Unidos. Así que todo el mantenimiento que teníamos planificado este año para la APAM cayó. Aerolíneas tiene su propia gente, sus propios empleados que hacen mantenimiento. Debe tener alrededor de 3.000 empleados. Entonces le tienen que dar trabajo primero a ellos y después a nosotros. Así que no sabemos, pero sí algunas áreas de aerolíneas que podemos aportar de menor monto son, por ejemplo, pintura. Estamos ya trabajando con ellos para la pintura de aviones, de aerolíneas. Bueno, celebramos estas buenas noticias, esta reactivación de un lugar tan caro como decía Eduardo, para los cordobeses, parte de nuestra historia, de nuestro desarrollo industrial. Así que bueno, Mirta, muy amable, muchas gracias por habernos contado. Gracias, Mirta. No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias.